Vamos a Guari, San Luis, Robo Pampa, Guaituna, Yamirín Me casé por compromiso con la Ancachina Por complacer a mi suegro y a mis puñaditos Ahora lo que me sucede no puedo dejarlo Porque ella es buena conmigo y muy cariñosa Si yo me acostumbre contigo, Chola Ancachina En vano piensas dejarme después de quererme Lo que Dios nos ha unido no es fácil pensarlo Solo Dios sabe el momento cuando separarnos Para el departamento de Ancas El distrito de La Payen Mis saludos para toda la familia Flores Familia Alarcón Familia Serna Familia Chico Me te quise con todo mi alma, Chola Ancachina Siento nostalgia sin alma si no estoy contigo No hay cosas más en el mundo más que tu cariño Porque calma las llamas que arde dentro de mi pecho Yo tuve muchos errores, quiero ser sincero De haberme enamorando a muchas mujeres Te ruego que me comprendas, préndate mi vida Tú eres mi fiel compañera, regalo del cielo Si tú te alejas de nuestro amor, nunca por nunca te olvidaré Porque tuviste mi salvación en la noche de mi soledad Si tú te alejas de nuestro amor, nunca por nunca te olvidaré Porque tuviste mi salvación en la noche de mi soledad Mis tracernos saludos para el programa radial Hora Yaruhilca Lili Tello Maldonado Doctor Jesús Rincol Roque Tello Huertes Señora Luzmila Tello Señor Máximo Bernal